Continuamos con más y como saben pues en la actualidad son muchas las personas que participan en carreras atléticas y de ciclismo pero no saben cómo hidratarse. Hoy vamos a despejar algunas de estas dudas, por eso me acompaña la nutricionista Xiomara Coronado, bienvenida en boga, gracias por estar con nosotros. Hola, bien, gracias por la invitación. Muy bien, ¿cuáles son? Sabemos que nos podemos hidratar con agua, pero también tenemos que incorporar pues dentro de nuestra hidratación otro tipo de productos como Gatorade, ¿cuáles son los beneficios de consumirlo? Bueno, el agua es el hidratante universal y principal, pero cuando hacemos ejercicio lo primero que podemos percibir es que al probar nuestro sudor todo el mundo lo ha hecho. Saladito. Sí, es salado, entonces nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo algo más que agua, sodio, estamos perdiendo sodio, estamos perdiendo potasio que son muy importantes para la contracción muscular, para rehidratarnos, esto va a hacer que entre la cantidad de agua necesaria entonces va a asegurar una hidratación adecuada. ¿Cuántos hidratantes se pueden conseguir en Gatorade? Bueno, ahí tenemos una variedad muy grande de sabores, que esto es muy importante también porque están los niños y los niños se ven incentivados a hidratarse cuando la bebida tiene sabor, también los adultos, ¿por qué no? Hay personas que dicen a mí no me gusta el sabor del agua. Así es. Y deciden... O no se acostumbran, claro. Exacto, y deciden tomar una bebida que tiene sabor agradable. Si yo no hago ejercicio, ¿puedo consumir Gatorade? Bueno, a pesar de que Gatorade o las bebidas deportivas están diseñadas para el momento en que hacemos deporte no habría ningún problema porque tiene la misma cantidad de sodio, por ejemplo, que un vaso de leche la misma cantidad de... la mitad de calorías, por ejemplo, de un vaso de jugo natural entonces la verdad es que los componentes son muy parecidos al resto de alimentos que consumimos al día. Ok, y también ayudanos con unos tips de entrenamiento previo a la carrera para estar bien hidratados porque generalmente nos hidratamos después, no los que son profesionales, los profesionales ya saben un poco y están un poco más inmersos, pero de repente las personas que simplemente hacen ejercicio ¿cómo deben hidratarse previo al ejercicio? Bueno, justamente este sábado tenemos una carrera de 10 cansalinas y es muy importante que la hidratación comience días previos. Ok. Por ejemplo, comenzar a hidratarnos con 10 a 12 vasos de bebida deportiva o agua también puede ser... Por día. Exacto, hasta que nuestra orina esté de color clarito. Ok. Esto es un buen indicador de que estamos muy bien hidratados. Ok. Luego, antes de la carrera, tomar por lo menos unos 500 ml que viene a ser medio litro. Ok. De bebida deportiva de Gatorade para asegurar que tengamos esta agua y estos carbohidratos como fuente de energía listos para cuando empiece la carrera. Perfecto. En las carreras normalmente Gatorade tiene stands o puntos de hidratación. Para que vayan. Exacto. Con el simple hecho de hacer un enjuague bucal con un poquito de Gatorade van a asegurar que tengan electrolitos, un poco de carbohidratos para seguir la carrera. Mucha gente dice no, prefiero no tomar porque voy a perder 2 o 3 segundos de mi tiempo. En realidad con esto van a ganar mucho energía, hidratación y van a hacer que obviamente sigan mejor. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben cuáles son los beneficios, consúmanlos y vayan a la carrera el día sábado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias Bianca. Nos, bueno, antes de despedirnos les recuerdo a ustedes que si quieren ver esta entrevista la pueden hacer a través de nuestra página web www.telerama.se Hacen clic en la sección en boga y también podrán chequear todas las notas que salen en el programa del día de hoy y en ediciones anteriores.